Continuamos con más información. Una dieta exclusiva con concentrado puede ocasionar que el perro o el gato se canse de éste. Es por ello que hoy en Información de Interés brindaremos algunas alternativas en la dieta de las mascotas. Incluir verduras en la dieta de los perros se puede ofrecer varios beneficios, como por ejemplo, contribuir a mejorar la digestión. La fibra presente en las verduras ayuda a regular el sistema gastrointestinal, promoviendo un tránsito y previniendo desórdenes digestivos. Como les he comentado en videos anteriores, este tipo de snacks los podemos brindar, pero no pueden constituir más del 10 o el 15% de su dieta diaria. Acá tenemos unas verduras que les podemos brindar diariamente en la dieta, mezclándoselas con el concentrado o su dieta bar o con lo que estén alimentando a su mascota y le va a proporcionar ciertos minerales y nutrientes que le ayudarán a un mejor desarrollo. El brócoli es una de las verduras que más le aporta a nuestros peluditos. El brócoli nos sirve para los procesos de visión, cicatrización y muy esencial para los huesos. Es importante que siempre que vayamos a suministrar el brócoli lo demos de manera picada, muy bien lavado y posteriormente cocinado para que este sea mucho más digerible y pueda absorber nuestra mascota todos los nutrientes que él trae. La espinaca nos va a aportar muy buena cantidad de fibra, lo que nos va a favorecer su digestibilidad. Esta espinaca es recomendable para procesos inflamatorios o perritos o gaticos que han sufrido unas diarreas crónicas, le podemos iniciar dándole estos vegetales ya que van a aportar muy buena fibra y le van a ayudar a que se mejore esa parte digestiva. Además, las verduras aportan nutrientes esenciales, suministran vitaminas, minerales y antioxidantes que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunitario, al mantenimiento de una piel sana y un pelaje brillante y a la prevención de enfermedades. La zanahoria nos va a ayudar mucho en la parte digestiva debido a su alto contenido de fibra y adicional a esto nos va a aportar muchos antioxidantes. También es fundamental para el cuidado y salud de la boca de nuestros peludos. Debido a su textura, que es un poco dura, les va a ayudar a remover ese sarro que se puede acumular en sus dientes y esto va a favorecer a que tenga mucha mejor salud y adicional a esto que no tenga mal aliento en nuestro peludito. El pepino sirve para días muy calurosos o con perros que se mantienen haciendo ejercicio o después de salir al parque a trotar o a caminar o a jugar, le podemos suministrar pepino. Se lo podemos suministrar inclusive frío, se lo podemos dar directamente desde la nevera y les va a gustar demasiado, entonces nos va a ayudar en esa parte hidratante. La lechuga y el repollo nos van a aportar muy buena cantidad de fibra. Hay que tener presente que este tipo de verduras casi no les gustan nuestras mascotas, entonces hay que ser muy puntuales, ofrecérselas en ciertas ocasiones y mirar si les gusta o no les gusta y también evaluar si de pronto les cae pesado o no debido a que les puede generar problemas digestivos. Entonces si vemos que cuando suministramos alguna de estas dos empieza a tener alguna alteración digestiva es mejor no volvérsela a ofrecer. El apio nos va a ayudar en una parte muy fundamental que es la diuresis, o sea que orine mucho mejor. El apio nos va a ayudar a desintoxicar el organismo debido a que tiene muy buenos antioxidantes. Esta fruta la podemos suministrar en los palitos o bien sea ya picados y se lo podemos mezclar con el concentrado. Gracias. 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 Gracias.